Hoy les tengo una invitada súper especial que nos ha estado contando su vida, su trayectoria y es una Eva, ella es Eva Sedeño, Eva, nos quedamos un poquito en el tema de ayudar a muchas mujeres que en este momento se sienten sin fuerzas, creo que una de las razones por las que este programa existe es porque tengo un amigo psicólogo que me explicaba que le llegan cientos de mujeres todos los días sin fuerzas, sin ganas de salir adelante, sin un motor en su vida, perdidas muchas veces en el rol de ser madres o en el rol de ser esposas, ¿qué le dirías tú a esas mujeres que de alguna manera no encuentran ese norte? A esas mujeres que no encuentran ese norte, muchas veces voy a hablar por mí, que voltean a ver algún actor, alguna figura pública y creen que eso está porque está, pero no, a esas mujeres yo les puedo decir, yo estuve ahí donde ustedes se sienten, donde ustedes sienten que no pueden, que no tienen fuerza, que no pueden seguir adelante, que no tienen una razón, una motivación, yo he estado ahí y me he sentido así y hay una luz adentro, por chiquitita que esté en este momento, por diminuta, hay una luz en tu centro que sabe a dónde ir, que tiene, que es todo tu mapa, todo tu guía, que sabe lo que quiere, exactamente a dónde va, pero está cubierta por todo lo demás que parece oscuridad y esa oscuridad es miedo, lo que platicábamos ahorita, entonces a veces lo que me decías de el miedo te ha paralizado, no, hay un pequeño, esa lucecita se puede convertir en una chispita para convertir ese miedo que te paraliza, que parece enorme, que parece un monstruo que te va a comer, se puede convertir en un motor gigante, en un motor que te impulse y que te lleve adelante y si a mí me preguntan, el miedo muchas veces ha sido mi más grande motor, el miedo a lo que viene, el miedo al futuro, el miedo a no lograrlo, el miedo a perder, el miedo al fracaso, el miedo a haberlo perdido ya todo, a decir ya, pues ya esto es lo que hice y listo y no, a veces hay que rascarle un poquito, hay que buscar adentro y esa fuerza ya viene con nosotras por el simple hecho de nacer, o sea, esa fuerza ya está con nosotras por el simple hecho de ser nosotras, entonces no hay que rendirnos porque somos más fuertes de lo que vemos en el espejo, somos más fuertes de lo que nos hablamos a nosotras mismas, somos más fuertes de lo que nos pueden decir los demás y si nos sentimos en el lodo, perdón, o en el fango o hasta el fondo del hoyo, cuando ya creas que estás en el fondo, no hay más para abajo porque ese es el fondo, ahora lo único que te queda es subir, definitivamente, entonces sube, que lindas palabras porque además eso van a ayudar a muchas personas, estoy segura que muchas mujeres que se sienten hoy así de pronto encienden como dices tú, ese pequeña lucecita y la convierten en un fuego interno que les va a ayudar a encontrar su camino, Eva en tu rutina, en tu día a día, tienes algo que sea sagrado, que no sacrificas por nada, que haces, no sé, hay gente que hace yoga, hay gente que medita, tienes algo tú que haces así que sea sagrado? Todos los días en cuanto me levanto tengo que dar gracias por algo, pero en mi cabeza automático, ni lo verbalizo, ni nada, o sea, todos los días tiene que ser algo diferente, a veces lo repito dependiendo de qué tan agradecida pueda estar, o sea, no todos los días es gracias porque me desperté, pues no, es dar gracias por algo, pero en mi cabeza así de, ay, gracias porque el clima está rico, o gracias porque desperté con mi pareja, gracias porque no tuve frío, me explico, o sea, cositas chiquititas, un solo detallito, muchas veces cuando te dicen, escribe tres cosas, se te hacen como más cansado, pero solo dar gracias por una cosita todos los días es como mágico. ¿Qué es eso que te falta hacer, Eva? ¿Qué es eso que dices por dentro, tengo que hacer próximamente cuando se acabe toda esta locura del COVID y de la cuarentena y todo esto que está pasando en el mundo? Pues no sé si cuando se acabe el COVID, pero así como que mi meta a futuro es llegar a un lugar y no tener que presentarme porque la gente sabe quién soy. Y creo que ya lo estás logrando, porque bueno, ahorita estás en Univision en un horario prime time con la novela Te doy la vida, de verdad que haces un papel espectacular como te dije. Muchas gracias. Tienes un carisma como actriz increíble y creo que haberte tenido aquí en Por Culpa de Eva es un honor porque mujeres como tú son mujeres que inspiran a otras a salir adelante, a luchar por eso que quieren y a cumplir esos sueños. Eva, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí en Por Culpa de Eva. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por invitarme y muchas gracias por dejarme compartir esto con todas las personas que te escuchan. Gracias, Eva. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero conocerte un día frente a frente, poderte tener aquí en el estudio y bueno, te deseo lo mejor. Igualmente, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, y hoy les tuve una Eva, una Eva muy especial, una mujer que logró su sueño de protagonizar su novela y que tiene por dentro muchas cosas bonitas que dejarnos. Siempre a quien por culpa de Eva les voy a tener este tipo de personajes. No se trata de traer al actor, a la actriz, de alguna manera por un spotlight. Se trata de que esa persona que tú ves detrás de la pantalla está cumpliendo un sueño y si tú quieres cumplir tu sueño, esa persona te puede inspirar a hacerlo. Así que a quien por culpa de Eva de eso se trata, de que ustedes vean y sean capaces también de brillar como otros ya lo han decidido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!